Grupo periodístico El Negromante, líder en el manejo de redes sociales, presenta Puede ser mujer la candidata de Morena a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas Así lo expresó la profesora Teresa López Hernández, consejera estatal de Morena en Lázaro Cárdenas En los 112 municipios se elige el género, se define nada más el género en cuanto a las presidencias municipales Y a Lázaro Cárdenas en un primer ensayo le toca mujer Pero lo que sí tenemos también es nombrar a los coordinadores locales y federales Pues debemos tener el trabajo ya finiquitado en cuanto a las coordinaciones Para que el 3 de septiembre a nivel nacional nuestro presidente del partido, Manuel López Obrador De el avance que tenemos en toda la república Informó para Marea Política, Alfredo Gómez